Bueno, en esta oportunidad estamos viendo un ganadero que ha traído los primeros animales F1 nacidos en el valle del río Chión. Este ganadero, su cabra ha ganado, ha producido más de 3 litros y en esta oportunidad estamos viendo animales F1. Estos animales F1 se obtienen al cruzar animales criollos como estos con un animal puro de la raza Sanen. Estos animales en primer parto llegan a producir un poco más de un litro y si se tiene buenos cuidados y buena alimentación, para el segundo o tercer parto pueden alcanzar 3 litros hasta 4 litros. Como los podemos ver, las características de los F1 son muy resaltantes, son animales blancos con orejas un poco más pequeñas, absolutamente todos poseen cuernos pero en esta oportunidad los ganaderos han descornado. Desde que están pequeños los descornan para que no tengan dificultades de golpes cuando están un poco más adultos.